hola a todos y a todas vamos a continuar con el sexto capítulo de paper mario en el anterior capítulo nos todos no extraños todos nos están bloqueando el camino que resultaron ser los hermanos kupa y llegamos a polo kupa pero nos encontramos con una plaga de fusi allí fue donde conocimos a cooper que íbamos y fuimos a ayudarle a recuperar el capazo que un fusil le había robado resultaba que ese fusil era el líder de los fusil pues porque él no sé pues porque desde que lo derroté ya los fusil dejaron de molestar vamos sin más preámbulos vamos a continuar con la aventura nos ocupa vamos a ver qué nos dice debes escuchar los hermanos culpa de la fortaleza nos hacen trabajar muy duro ha sido un camino muy largo pero estoy muy contento de haberme escapado descansaré mejor cuando los hermanos cupas sean castigados y si serán castigados por fin sin esos fusil se está muy tranquilo aquí pero qué más da qué más da de nosotros que nosotros estemos en paz si nuestros amigos todavía no están encarcelados en la fortaleza tranquilos que los voy a rescatar los hermanos culpa de la fortaleza solían vivir en ese pueblo pero se fueron porque decían que no ocurría nada emocionante para aquí y por eso fueron a bowser para por eso fueron a trabajar para bowser porque creen que esto va a ser emocionante no es eso fue más bien una tontería es verdad que cooper se va a unir a tu aventura mario eso es estupendo vuelve como héroe cooper y lo hará no se preocupe que nos dice más ido a ver al anciano del pueblo se llama cupacut te estaba buscando decía que necesitaba algo de ti su casa está en el otro extremo del pueblo debes ir a visitarle luego lo haré bien ya salimos de pueblo cupa a destino a la fortaleza de los hermanos cupa lo mejor no lo hago luego lo mejor no puedo recoger esa miel porque y El primer golpe Y Cooper remata Con una super concha Y los derriba a los dos Dos pájaros de un solo tiro Bien Listo Como que ya la bolsa ya está llena Así que mejor no la Listo Ups Bueno Mira que poder de ese bomba Sus pinchos le da más Poder de ataque Bien Ya están derrotados Bueno No importa No puedes entrar Tus queridos hermanos Koopa Se lo creen Se lo van a creer Se alza un puente Y se crea con ese interruptor Se construye Quien lo debería Justo a tiempo No tengo el bloque Poe Pero No sé si 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 Listo Un solo daño Me quito Ha caído No creo que sea necesario Ups No se me va a mover Bueno Nada era necesario Ese combo de acción Ya que solamente Le quedaba un punto De corazón Bien Bien Vamos al que hay Nada Y nada Bien Bien Continuamos Un toso estrella No le di No le di El golpe No Toca martillo Y ya Ups Me quito aquí Super concha Listo Listo Bien Toma Adiós Adiós Bien Bien ¿Qué ves? Genial Vamos a ver Ah No le di golpe Pero no importa No le di Bueno Igual Vamos a darle Una super concha Y ya está Los gompinchos Representan Más Una amenaza Que los Koopa Troopa Lo esquivo Mira como corre Es favorito Y Koopa Lo acaba Listo Toma Vaya Listo Y ya subimos De nivel Aumentaré Los puntos De flor Listo Ya Eso es todo Y llegamos A la fortaleza De los hermanos Koopa Ah Un dato interesante Los Para-Tropa Aparecen En Varios juegos De Mario En Super Mario Super Mario World Super Mario Bros 3 El New Super Mario Y algunos juegos más Bien Ya llegamos A la fortaleza Los hermanos Koopa Wow Mario ¿Qué? Oh ¿Qué pasa? Mario ya está aquí Se lo tengo que decir Al líder Koopa Rojo Ya está claro Que Koopa Rojo Es el líder De los hermanos Koopa Bien Wow Los camarazones De Koopa Troopa En el lago Pero ¿Qué está pasando ahí? Ups Me apresuré Pero ¿Qué tenemos ahí? No No tenemos nada De eso Este bombo Está furioso Y Se auto destruye Y No se recupera Si no que antes Se destruye solo Como decía Su nombre Autodestrucción Ah Una llave Genial Una llave de la fortaleza Los bombo Aparece En Super Mario World En Super Mario Plus 3 En Super Mario 64 Y Algunos más Es muy peligroso Es muy peligroso Atacarlo Con el salto Si Con un martillo Basta Eso es lo que Pude haber hecho Bien Bien Un 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 Bien, me ha hecho Cooper, buen trabajo, listo, ya nos curamos, no hay modos en la costa, ah, Copa Verde, no se que dijo, veamos si el gran Mario puede llegar más lejos ahora, es Copa Verde, ay Mario, tu no intentes, nunca encontrarás el camino en esta fortaleza, parece que alguien está luchando por aquí, que emocionante, nos vemos. Vamos a ver que, vaya, nos tiene una patada, genial. Bien, uno, dos, está a punto de explotar, la concha lo protege de las explosiones, cuando está bajo, escondido en la concha, en el caparazón, es como un refugio de antibombas. No hay nada más, vamos a ver que hay, el primer golpe. Adiós. Me voy a quedar con cuatro. Igual voy a curarme. No hay nada más. No hay nada más. La pregunta es, ¿de dónde salió ese copa? Esa es la pregunta del millón. No, parece que no hay. No hay nada más. ¿Quién sabe? La segunda. ¿Cómo salió? Leot. Cuatro. Bien. Vaya, vaya. Ups. Huonguap. Cuupa está en defensa. está a punto de explotar boom nos llevamos la bomba por delante y copa cayó con patrón cayó vamos a ver qué hay de nuevo una caída malísima y 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 ya vamos a salir vaya ya van las escaleras y todo eso vamos a ver qué hay ahí bien aquí están los bombón si están encarcelados no se preocupen voy a buscar la manera de sacarlos de ahí bien bien ah listo solamente aquí solamente tengo que derrotar a todos esos koopa lástima que no tengo una lástima que no tengo ningún un lo que po mira listo los de arriba de un solo tiro listo un solo golpe ups oh oh mira ups mira ah cometí una equivocación o no es e y con eso terminamos con este tipo ahora solamente falta botellar a ese otro ya están a punto de caer adiós si ya se abrió los interruptores bien bien hay que poner cuidado con ese ese girar en así como un reloj casi estuvo cerca conseguí otra llave de la fortaleza bien genial eso es genial bien sigamos aquí ya se sabe que ya están encerrados los bomb bomb vamos a ver que hay ahí si una puerta la llave de fortaleza el cup amarillo vale perfecto creo wow parece que mario está aquí bien aquí una grieta justo a tiempo aquí concluimos el episodio y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo videos viernes sábado y domingo muchas gracias por ver este video un saludo a todos y a todas y nos vemos mañana hasta luego un saludo a todos y a todas las regras si las regras se siente ayuden a hacer un saludo a todos un saludo a todos suscríbete Gracias.